El Tom, me cago en tu madre. 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 Me cago en tu madre. ¿Eres Fenton? Tu amo te está llamando. A lo mejor vienes y le silbo. Funciona, la oveja me sigue cuando silbo. Date prisa, ¿quieres? Fenton, ¿te has escapado por última vez? Chuleta de cordero, compa. Oye, un respeto a Felton. No te muevas, pompón idiota. Después de todo lo que he hecho, ¿tenías que matar al pobre bicho? Un hombre como yo, un hombre como yo no puede permitirse matar una oveja para abastecerse, pero son órdenes del regidor y debo obedecer. Entre tú y yo, llevaba tiempo con ganas de cargarme al muy borrego. Fenton solo me ha traído problemas. El caso es que me has hecho un favor desconocida. Coge algo de carne en pago. ¿El regidor no lo va a notar? Esta noche teno guiso de carnero, hasta otra. ¿Me puedo matar? ¡Vamos! 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 O sea... Me haces salvar a Felton. ¿Para que mates a Felton? Hola. Me haces salvar loco. No, 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 no. Sé mis ojos, Zini. Sé mis ojos, Zini. Por favor, gracias. Vámonos. ¿Puedo entrar por aquí? You. ¡Gracias! 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 Vale. Vale. No deberían verme en esta zona. ¡Gracias! 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 ¡Sufrirás! ¡Gracias! ¡Por Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! Por la puerta no va a ser, ¿verdad? Era obvio. ¡Fueron nuevo! ¿Serás? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuestra respeto por tu líder! ¿Qué cojones? ¡Toma respeto! Un rey de hombres de paja. Esta locura tiene muy mal final, pobre hombre. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Eso habrá que verlo Hay otro por aquí Vale, el siguiente está ahí De aquí vamos aquí Nos han descubierto No hagáis movimientos bruscos Aquí están los misteriosos espíritus Con que os gusta asustar a los viajeros Para que os den sus posesiones ¡Exacto! Somos gente de paz Yo no mataría ni a una mosca Has intentado robarme Por necesidad Los tres nos quedamos sin hogar Desde que tu gente Redujo nuestra aldea a cenizas Ahora hacemos lo que podemos Para mantener unidos cuerpo y alma Oye, ya que nos has descubierto ¿Nos ayudarás? ¿Ayudaros? Danos algunos consejos ¿Cómo podemos mejorar? Ser fantasmas más creíbles Os convertiré en fantasmas de verdad Ladronzuelos Eso ya lo veremos ¡Vamos compañeros! ¡No, no te persigas! ¡Ayudaros! ¡No te llevas más raras! ¡En una franja! ¡No deberíamos matarlos! ¡No, no, no! ¡No deberíamos matarlos! ¡Comprendo! ¡Perdón! ¡No deberíamos matarlos! ¡No deberíamos matarlos! ¡No deberíamos matarlos! Esto por la vida que he perdido antes Esto por la vida que he perdido antes ¡No deberíamos matarlos! ¡Gracias! ¡No deberíamos matarlos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!